Pet Industria al aire. Pet Industria. Hola Pet Industria, un saludo, ¿cómo están? Nos encontramos aquí en la hermosa ciudad de Cartagena, ya cerrando el Congreso Nacional de BEPA Colombia y me encuentro con la doctora Alexandra Castrillón de Advance Colombia. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Excelente, gracias por darnos este tiempo para hablar un poquito de un tema que es muy relevante, que es la nutrición, ¿cierto? Claro que sí. Bueno, cuéntanos, nosotros estuvimos viendo por ahí en redes sociales hace un tiempo que se hizo un lanzamiento, que se estuvo comunicando a varios sectores de Colombia, pero contemos aquí a nivel nacional, ¿qué es Advance Colombia? Bueno, la línea de Advance es una línea española que llegó al mercado colombiano más o menos desde agosto del año pasado. Es una línea que tiene todo el respaldo científico, una línea que viene de España, como les dije, viene con unas líneas específicas para casos que en cierta manera nuestros pacientes lo necesitan. Entonces, está a cargo básicamente de un portafolio de piel, un portafolio gastroentérico y también tiene una línea muy específica para cada especie doméstica. Ok. Bueno, cuéntanos un poquito la profundidad precisamente de ese portafolio, ¿qué encontramos? No sé, ¿están por etapas de la vida? ¿Tienen alguna función especial? ¿Cómo está configurado el portafolio? El portafolio como tal está conformado por dietas de mantenimiento, donde tenemos proteína completa de última calidad, o sea, aquí estamos hablando es de pollo fresco, es su primer ingrediente, y también se tiene el salmón fresco. Ok. Entonces, tenemos toda una dieta de mantenimiento para perros y para gatos, y también tenemos unas dietas medicadas para perros y para gatos con diferentes patologías. Ok, perfecto. Bueno, en este tema de la nutrición, de unos años para acá, cuando hablamos con diferentes colegas, muchos dicen, es que al comienzo nosotros en nutrición hablábamos de la de levante, ¿sí? Y después cuando el animal empezó a volverse animal de compañía, pues eso requiere un cambio en la forma de ver la nutrición, ¿cierto? Sí. Y ese cambio lo hemos venido viviendo de unos años para acá, y ya hoy estamos incluso ante tutores que saben, y además que viene esa tendencia de que es que yo quiero como yo como, que coma mi animal de compañía, y entonces vienen con muchas preguntas, ¿yo por qué no le puedo dar esto? ¿Qué han encontrado ustedes en los médicos y las médicas veterinarias de, digamos, duda, consulta al respecto del tema de nutrición y cómo ustedes entran a solucionarlo? Bueno, lo más importante, y es lo que yo les transmito a mis veterinarios, es la necesidad que la medicina veterinaria tiene que tener una exigencia alta, porque parte de las tendencias a nivel mundial que estamos teniendo son precisamente unos tutores que cuando van a consulta ya están más preparados que nosotros. Y parte de la educación es ya tener una base nutricional, porque cuando yo empiezo con una enfermedad y yo como médico veterinario no tengo ni idea que ese paciente tiene unas necesidades básicas nutricionales y que efectivamente no va a estar medicado de una manera que tiene que ser, pues obviamente yo como médico voy a afectar la vida de mi paciente. Entonces ya es una exigencia. Sí. Práctica, nosotros estamos haciendo unos estudios con las universidades, estamos yendo de los médicos veterinarios que están saliendo, precisamente porque cuando yo viví ese momento de mi etapa, yo decía, pero yo salgo y que le voy a mandar de comida a mis pacientes. Entonces en esa época pues habían cosas muy básicas, pero que ahora las exigencias de nosotros como médicos es actualizarnos. Eso hace parte de todo lo que tenga que ver la actualidad en la medicina veterinaria. Es cierto. Y tener además argumentos y criterios. Así es. Porque solamente no es señalar hacia un lugar, es de, sino por qué. Y además le van a preguntar, pero por qué. Exactamente. Así es, total. Bueno, y de la experiencia que ya han tenido este tiempo en el mercado, ¿qué han recogido de experiencias? ¿Qué ha dicho la gente? No sé, los médicos, los mismos tutores. ¿Qué les han dicho? Bueno, ha sido una experiencia muy bonita, porque la línea tiene muy buena palatabilidad. Ok. Entonces muchos pacientes que son a veces complicados para recibir las dietas medicadas, reciben estas dietas de una manera muy fácil, porque es altamente palatable. Y porque muchas veces son pacientes que ya han probado varias dietas, no les gusta, pero la nuestra es una opción en ese tema muy buena, excelente. Ok. Perfecto. La otra pregunta que podrían estarse haciendo es, pues yo quiero saber más, o quiero tener el producto. ¿A través de qué canal están ustedes llegando a las clínicas veterinarianas de manera directa con distribuidores? Sí, nosotros tenemos varios distribuidores a nivel Colombia. Ok. Entonces, básicamente, dependiendo de la región donde esté la clínica, donde esté el doctor, nosotros tenemos una red de distribuidores donde pueden adquirir el producto. O sea, que ahí la dirección, la directriz sería buscarlos como por las redes sociales... Claro que sí. ...o para averiguar o preguntar con sus distribuidores quién lo tiene. Claro que sí. Nos pueden preguntar en Advance Colombia. Y en Advance Colombia, pues preguntan, depende de dónde estén y nosotros los vamos a atender. Súper. Que hoy, pensando en temas de capacitación, que es lo que nos reúne acá, ¿cierto? ¿Qué tema dirías tú que es importantísimo investigar, leer, consultar para el tema de nutrición en un médico veterinario nuevo? Hola. Bueno, lo más importante es tener el criterio suficiente de poder tener un diagnóstico certero y que no nos dé miedo recomendar exámenes clínicos, exámenes de laboratorio, para yo poder tener un buen diagnóstico. Ok. Parte de lo que yo he visto es que hay pacientes que fallecen, por ejemplo, por una diabetes. Y es, ¿por qué? Porque no hay diagnóstico. Ok. Listo. Entonces, ¿qué es mi llamado? Diagnostiquemos esas enfermedades, se nos mueren los pacientes y no nos damos cuenta. Hay enfermedades silenciosas. Sí. Y son enfermedades que nosotros, como médicos, no colocamos controles mínimo. Yo pienso que un paciente debe ir donde el veterinario cada seis meses. Ok. Y eso radica de que nosotros, como médicos, no le digamos a ese propietario que tiene que tener ciertos requerimientos ese paciente para que pueda tener una medicina preventiva. Eso es cierto. Y eso es muy importante también desde el punto cero, como al recibir un nuevo hogar, una nueva familia, porque si ya recibes la familia completa, hacerles un mapa. Así es. Esto es lo que hay que hacer hasta que él nos acompañe. Exactamente. Y que parte de que si mi paciente va a vivir mucho tiempo, es por la salud que yo le vaya a brindar. ¿Y cómo lo logro? Siendo preventiva con una buena nutrición. Así de sencillo. Ese mensaje me encanta, que estás dejando, el tema del diagnóstico, el énfasis en la medicina preventiva. Sí, totalmente. Y ahí sí ya podemos entender cada caso, porque cada caso es particular. Así es. Y llegar, como dice uno, con una solución. Radical. Radical. Basada en evidencia. Y que es lo que yo les digo cuando yo también voy a revisar mis pacientes, yo les digo, yo no voy a inventar nada. El que me va a decir todo es él. ¿Y quién es él? Ese perrito, ese gatico que está llegando al consultorio y que ese perro tiene el derecho de vivir bien y que nosotros, como médicos veterinarios, tengamos la responsabilidad de poderle brindar la asesoría nutricional. No dejarle la recomendación de la nutrición a gente que no tiene nada que ver ni que conoce el valor nutricional de lo que yo estoy dando. ¿Qué pasó? Por ejemplo, yo tengo pacientes, de los muchos que tengo, me llegó un gatico y una finca. Llegó lleno de pulgas, lleno de parásitos, lo desparasitamos y le di la comida. Le dije, mira, llévate esta comida para que lo miremos cómo viene en 20 días. Y el cambio nutricional que se le vio a ese gatico en 20 días es, mejor dicho, increíble. ¿Por qué? Porque es el dato de poder tener balanceado ese paciente que está llegando a mi consultorio y yo como mi deber ético es poderle brindar lo mejor, no darnos miedo. No nos puede dar miedo recomendar productos buenos. Y eso yo creo que es una problemática que incluso llega a la medicina humana. Total. Y es que el tema de nutrición entra en boca de muchas personas que dan como opiniones y no tienen realmente una formación al respecto. Así es. En los animales de compañía también uno lleva viendo que en el club de los perritos, porque hay gente que ya hace club de bulldogs, el vecino me dijo que lo mejor es darle remolacha y entonces empezamos a seguir esos consejos que no vienen de una persona que ha estudiado, que conoce la ciencia, los casos reportados y pues eso no es responsable. Exactamente, entonces ¿cuál es la invitación? La invitación es clara, el médico veterinario tiene que estar en la capacidad de poderte brindar una muy buena asesoría para que podamos tener pacientes que vivan muchísimo tiempo. Cierto. Esa es la realidad. Entonces ¿qué es lo que tenemos? Medicina basada en prevención y en evidencia. Esa es la idea. Esa es la idea y con esa pues desde Cartagena en compañía de la doctora Alexandra queremos dejarles eso. Muchas gracias por el tiempo. A ti. Y bueno pues ya enviarles un saludo a todos los colegas que te están viendo y que nos acompañaron aquí en Cartagena. Bueno, para ustedes el mensaje es claro, es evidente. Nosotros como profesionales debemos estar al tanto de todo lo que pasa a nivel de nuestra necesidad como médicos veterinarios y parte de la necesidad de actualizarnos es poder aprovechar este tipo de espacios para que miremos qué es lo que llega al país nuevo. Cuál es la última tendencia a nivel nutricional, de equipos, médicos, todo. O sea, yo pienso que nosotros nos tenemos que datear de todo lo que llega y de todo lo que son las tendencias a nivel mundial y las necesidades que llegan. Entonces ese es el mensaje. Poder datearnos, poder saber, porque las personas que nos visitan en las clínicas son personas que ya tienen criterio, son personas que básicamente llegan ya con un diagnóstico y nosotros como médicos veterinarios pues debemos de tener el deber de poder responder y poder tener bases científicas para poder tener ese tipo de propietarios de mascotas que cada vez van a ser más intensos, más dateados y que básicamente esa es una necesidad ya que el mundo nos está exigiendo. Bueno, aquí dejamos con esa gran enseñanza y ya saben que cuentan ahí con las puertas abiertas para hablar de todo lo que tiene que ver con medicina veterinaria y nutrición con ADVANCE. Muchas gracias doctora. A ti, muchas gracias. Chao. Chao. Pet Industry al aire. Chao.